¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, entonces, la película tiene los mismos actores que las anteriores, que están bastante bien. Son puros putos, ya sabes, Orlando Bloom, este... ¡Pues putos! Pero bueno, este... Está muy bien actuada en general. El final está chido, o sea, se parece mucho al del libro. Y me gustó, pero... Son... Es una hora y media de putazos, que te cansas y dices... ¡Pero así era Dragon Ball, Sokra! ¡Qué pedo! Porque aquí hay un chico de gente con él para todos lados. Biche Lego las hace mamadas y dices... No, no mames. ¿Cómo qué? Parece pinche ninja, Naruto, Goku... Y parece todos los pinches animes del mundo. Pero no puedes... Pero no puedes ganarle un pinche monillo. Ajá. Entonces, la película se siente como que muy forzado, alargado de más. Ajá. Y la neta, la película debe haber quedado solo en dos películas. Y mi veredicto final es que le doy 10 enanos muertos de... Digo... ¡Puta otra vez, güey! ¡A ver! ¡De 100! ¡De 100! ¡7 enanos muertos de 10 al hobbit! ¡Muy bien, Sokra! ¡Me parece perfecto! Eso les pasa por leer el libro. ¡Oye! Pero es que se siente en la película mal, güey, ya... Ya no lean, yo no le doy ni mal. ¡Pero bueno! ¡Nos vemos a otra! ¡Adiós! ¡Sombre 10! ¡A ver si hay que voy en el...